Soy un radio aficionado, siempre feliz y contento Aunque muchos no me entiendan, pero yo sé bien mi cuento Con mi huarache y mi radio, siempre ando en los once metros Yo siempre estoy transmitiendo, contactando con colegas Lo malo es que los vecinos, quieren tumbarme la antena Porque me pintó en su tele Y no pueden ver novelas Soy once metrista y que yo no dejo de hacer radio Si se agüitan los vecinos, ya tengo todo arreglado Me salgo para la calle Atrás de ti de mi carro Yo no me salgo por miedo Ni porque me han asustado Al fin que traigo una chancla Para escucharme en todos lados Ya sea en mi móvil pequeño O tal vez móvil pesado Felicito a los colegas Que le dan buen uso al radio Transmitiendo con respeto Cuando hacen comunicados No como esos hocicones Que no más están chupando Quiero mandar mis cordiales A los brujos de los radios Que están siempre positivos Para poder ayudarnos Si se nos reintera una chancla O se nos quema algún radio Compañeros de once metros Yo me paso a retirar Ahí les dejo el QTC Pa' que lo puedan pasar Que en el próximo convivio Nos volvemos a mirar Soy un semetrista y que Me despido antes de que hable No quiero que nos critiquen Si es que no entienden las clavos Y si alguno se molesta Que vaya Chihuahua con baile Gracias por ver el video Seguimos por ver el video Vamos a ver